¿Qué pasó muchachos? ¿Tienen ganas de aprender a animar pero les da pánico el After Effects? ¿O simplemente están más perdidos que Frodo en una joyería y no saben ni por dónde empezar? Pues no se preocupen porque a todos nos ha pasado lo mismo, así que voy a intentar que este tutorial sea el perfecto para que aprendan a usar After Effects desde cero. Cuelguen el cartel de no molestar y enchufes en los cables como si estuviéramos en Matrix, porque esto va a ser un chute condensado de conocimientos. Al acabar de ver el video vamos a poder hacer cositas guapas de Motion Graphics como estas o defectos visuales como estas otras. Así que no se pierdan nada. Venga muchachos, fuera miedos y vamos para adentro. Bueno, antes de nada, vamos a dejar claro que es el After Effects, ¿no? Es un pedazo de programa de postproducción que está en la suite de Adobe, y con él podemos componer y crear animaciones brutales a base de gráficos animados y efectos visuales, tanto en 2D como en 3D. Pero el After Effects no empezó siendo la bestia parda que es ahora. De hecho, la primera versión que sacaron seguro que tiene más años que muchos de ustedes. Por si no lo saben, el programa salió a la luz en el año 93. ¿Y adivinan en qué película se usó por primera vez? Pues sí muchachos, en una de las míticas que me gustan mucho a mí, en Jurassic Park 1, esa donde había un dinosaurio gigante que da un montón de miedo... No, este no, perdón. Este de aquí. Este se que da un miedo que te cagas. Pero además, literal, ¿eh? Bueno, pues aquí el After Effects no se usó para crear al gran Tiranosaurus rex, no, no, no. Fue para poner al friki gordito este en la pantalla del ordenador como si fuera un virus. Obviamente con el tiempo, el After ha ido evolucionando y ahora podemos ver su uso en todas partes. Desde animaciones 2D para redes sociales, hasta animaciones más complejas combinando 2D y 3D para crear efectos visuales en superproducciones de cine. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este pedazo de programa, vamos a ver algunos ejemplos guapos de lo que podemos llegar a hacer con él, ¿no? Empezamos por uno de los puntos más fuertes del After Effects, los Motion Graphics. Seguro que muchos ya conocen el término y saben lo que son, pero para los que no, básicamente se refiere a gráficos animados. Y con gráficos me refiero a formas, colores, textos, fotos, ilustraciones, todo eso. Y a no ser que hayan estado viviendo como un cavernícola en una cueva estos últimos 20 años, los habrán visto por todas partes. Se pueden hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, podemos hacer animaciones abstractas con formas geométricas como estas del gran Jorge Canedo. Este mismo concepto se puede aplicar por ejemplo a un videoclip o a los créditos de una serie como por ejemplo la de Gambito de Dama. También podemos jugar con los textos y animarlos de mil maneras como hicieron Sebas y Klim en este video. Otro sitio donde se suele ver mucho es en los títulos de algunas películas o series, como la mítica de Stranger Things o Black Mirror por ejemplo. También se pueden mezclar formas con textos y expresar ideas de forma minimalista pero con impacto, como esta promo de Apple. Esto también se usa mucho últimamente en los Lyric Videos. No, no me refiero a estos, sino como estos otros, con la técnica de tipografía kinética o que vaya saliendo al mismo tiempo que suena, creando a veces auténticas obras de arte. Mezclando textos y formas también se pueden animar logotipos de formas muy creativas. En la página Behance se puede encontrar muchos ejemplos para inspirarse, como estos que hizo Senzuke, un crack. Pero no todo va a ser textos y formas, también se pueden hacer cosas muy guapas como crear efectos parallax mezclando fotos, videos, texturas e ilustraciones. Desde algo simple como los créditos finales de los capítulos del Mandalorian, como cosas más complejas tipo la cabecera de la serie Warrior, las de Walking Dead o True Detective por ejemplo. También se suele utilizar para crear transiciones, desde las típicas con formas de colores hasta otras más interesantes entre dos planos, como esta promo de adidas con un estilo glitch o digital por ejemplo. Y ya si juntamos todo esto que hemos visto, pues se pueden crear auténticas obras de arte, tanto para películas que han ganado muchos joyas, para superproducciones de Hollywood, o para videos explicativos como estos de Vladimir Marchukov, para Pornhub, que me suena de algo el nombre de este pero ahora no caigo mucho. Si se fijan, en estos tipos de videos explicativos suele haber mucha animación de personaje en 2D, y esto es algo que también se le da muy bien al After Effects, aunque yo lo metería en una categoría aparte de los Motion Graphics. Podemos crear y animar personajes dentro del mismo After Effects, de forma sencilla para animaciones en loop, o también podemos crear rigs más complejos con scripts y plugin de terceros, como el Duik o el Joysticks & Slider, para tener un mayor control de nuestro personaje. Además de los Motion Graphics, que como vieron es un mundo infinito lleno de posibilidades, también podemos usar el After para meterle caña a los efectos visuales para películas, cortos, videoclips, comerciales y todo eso. Podemos corregir el color de los planos y crear looks únicos. Podemos crear máscaras animadas para modificar alguna zona en concreto de un video o para quitar y poner alguna cosa en un plano. También podemos remover el fondo con los cromas verdes o azules, que seguro que lo habrán visto muchas veces en making of de películas o series. Como en esta por ejemplo, ¿cómo se llama? Esta serie donde ir a una boda era un deporte de riesgo. Ah si, Juego de Tronos. Si no tenemos croma, con un poquito más de paciencia podemos conseguir el mismo resultado creando rotoscopias para separar lo que queramos del fondo y cambiar este por otro. Esto se usa un montón. Otra cosa que podemos hacer son trackeos en 2D, que simplemente es capturar el movimiento de algo en un video y con estos datos hacer que un objeto siga ese movimiento. Además con esta técnica también podemos estabilizar los videos que parezcan grabados por nuestra abuela. También podemos hacer trackeos en 3D, es decir, sacar la información de un video normal y automáticamente recrear un espacio virtual en 3 dimensiones con una cámara que simula a la original. Entonces con eso podemos integrar en un plano elementos como niebla, fuego, explosiones, partículas rollo Stranger Things y todo eso. Además de los matte paintings para modificar o extender escenarios. Y como no, nuestros amigos los motion graphics. Por ejemplo, las interfaces futuristas o hudes suelen quedar muy bien integradas en los planos y se usan en grandes producciones de Hollywood, como estas que hace el gran Ash Thorpe, un pedazo de crack. Bueno, ahora que hemos visto un poco por encima todo lo que puede hacer este bicharraco de programa, nos volvemos a encajar la mandíbula y vamos a conocer un poco para lo que el pobre no está diseñado. De momento. Lo primero que yo veo, por ejemplo, es que no es el mejor para editar videos. Que a ver, por poder se puede, pero la forma de previsualizar, de reproducir el sonido, de cortar y unir clips, no es la mejor. Aparte que el After Effects, la manera que tiene de trabajar es con capas una encima de otra para que interactúen entre ellas. Entonces como tengamos muchos clips de videos se nos acaba creando una escalera de capas que llega hasta el cielo. Si lo que quieren es editar un videoclip, un cortometraje o una peli por ejemplo, yo les aconsejo el Premiere Pro, de Adobe también. Es el que uso para editar estos tutoriales. Si no tienen un duro y quieren una alternativa gratuita, pueden usar el DaVinci Resolve, que ya se puede editar videos, sonido, hacer el color y hasta meter gráficos. Todo de manera sencilla y súper profesional. Aunque con el After se puede hacer animación frame a frame a base de muchos keyframes, como este machanguito que hice en el video para aprender a animar personajes, si lo que queremos es hacer algo más complejo como anime por ejemplo, nos vendrá mucho mejor usar una tablet para dibujar y un programa con facilidad para usar pinceles, rotar el lienzo y poder ver los frames anteriores o posteriores con la opción de papel cebolla. Para esto, dentro de la suite Adobe tenemos el Photoshop y el Animate, pero si quieren una alternativa gratis, he buscado por ahí y creo que el Krita o el OpenTunes están muy bien. Aunque en el After hay Bluings como el Element 3D de Videocopilot que nos permite crear y animar objetos en 3D, si lo que queremos es modelar nuestros objetos o personajes en 3D y animarlos de la mejor manera, tendremos que tirar de software específico para esto. Yo recomiendo el Cinema 4D, ya que es muy intuitivo e ideal para crear motion graphics en 3D e integrarlo luego todo con el After Effects. Y como alternativa gratuita, creo que el mejor es Blender, pero no lo he usado nunca, así que no me hagan mucho caso. Y si ya se quieren meter a full en el mundo 3D, yo les diría que miren el Houdini, que es parecido al Maya y se usa en todos sitios, tanto en series épicas como la ya conocida Juego de Tronos, como en superproducciones tochas de animación, como en las nuevas de Disney por ejemplo. Lo bueno es que creo que tiene una versión gratuita que está bien para que la prueben. La verdad es que yo flipo con todo este mundo del 3D y las cosas guapas que se pueden llegar a hacer, pero necesitaría una vida entera para aprenderlo como me gustaría, así que como la vida va de tomar decisiones, me quedo aquí con mi querido After Effects. Bueno muchachos, antes de empezar con el tutorial en sí, que sé que muchos están ya al borde de un ataque de nervios, quería decirles un par de cosas. La primera es administrarles una dosis de realidad y decirles que el After Effects no se aprende en 10 o 20 minutos como he visto que dicen algunos tutoriales por ahí, sino que esto es algo que vamos aprendiendo poco a poco con la práctica a medida que vamos solucionando problemas que nos van surgiendo. Lo importante en verdad es pasárselo bien mientras se aprende, porque permite que les haga un spoiler, vamos a estar aprendiendo toda la vida. Y la otra cosa que quería decirles es que si no tienen el After Effects, aquí abajo en la descripción les dejo el enlace para que se lo bajen y lo prueben gratis durante una semana. Si les gusta, luego lo pueden comprar por $25 al mes, creo que es. Solo tienen que darse de baja en el gimnasio al que llevan un año sin ir y punto, como si fuera gratis. Y ya está muchachos, espero que les haya gustado el video y hayan aprendido un montón. Ah no, que esto no iba aquí, perdón, ahora es cuando empieza lo bueno, así que abróchese los cinturones que arrancamos. Venga, clicamos en el iconito este de aquí, esperamos que se abra, muy bonito todo y pum, nos aparece esta interfaz oscura que da un poquito de miedo, pero como todo cuando es nuestra primera vez, así que venga, cójanme de la manita que yo les llevo de paseo. Esta interfaz se compone de varios paneles clave para poder hacer nuestras cositas. Primero vamos a ver este de aquí a la izquierda, que es el panel de proyecto, donde vamos a ir metiendo todo el material gráfico que queramos de fuera. Esto lo podemos hacer de varias formas, arrastrándolo simplemente desde una carpeta, haciendo doble clic aquí dentro, o yendo aquí arriba archivo, importar, archivo. Esto es algo que pasa mucho en los programas de adobe, que se puede hacer una misma cosa de muchas maneras, así que la que más rabia les de. ¿Que que podemos importar? Pues cualquier cosa, vídeos, imágenes, audios, diseños y gráficos vectoriales del illustrator por ejemplo, fotomontajes o ilustraciones de photoshop, objetos 3D, proyectos de premiere o del mismo after, lo que quieran. A veces se nos puede llenar esto de mil cosas, y para eso están las carpetas, para meter dentro lo que queramos y organizarnos dentro de nuestro propio caos. Las pueden crear clicando en este icono de aquí, o con botón derecho, nueva carpeta. Y ahora se preguntarán, ¿y que hacemos con todo esto que podemos tener aquí dentro? Pues empezar a usarlo dentro de una composición, que es como una línea de tiempo donde crearemos nuestras obras de artes o churros. Si clicamos aquí, creamos una nueva composición y se nos abre esta ventanita, que son de las que dan un poco de miedo al principio, pero no pasa nada, es muy fácil. Aquí le ponemos el nombre que queramos, por ejemplo, la chachocomp. Aquí le indicamos el tamaño que queremos que tenga, por ejemplo, el standard alargado en 1920x1080 si es un video para youtube por ejemplo, en formato cuadrado a 1080x1080 si es para instagram, o 1080x1920 si es para una story en vertical. Yo por ejemplo la voy a hacer en formato cuadrado. Aquí debajo tenemos los fotogramas por segundos a los que se verá la composición, 24 o 25 fotogramas suele ser lo normal. Y aquí la duración, este 0 son las horas, estos los minutos, estos los segundos y estos los fotogramas. Si queremos que dure 10 segundos por ejemplo, ponemos aquí un 10 y ya está. Le damos a aceptar y listo, ya tenemos nuestra composición. Si por lo que sea quieren cambiar alguna cosa después de hacerla, simplemente pulsando comando k o control k ya podrían hacerlo. También, si queremos que la composición tenga los mismos ajustes que un video por ejemplo, simplemente arrastramos el video al botoncito de crear nueva composición y pum, ya estaría lista. Ahora como ven, se nos han activado dos paneles, este de abajo que es el de la línea de tiempo, donde tenemos la composición que hemos creado, y este del centro que es el de composición, que es como un visor para poder ver todo lo que hacemos. Ahora no vemos un pimiento porque no hemos puesto nada aún dentro de nuestra composición, pero si arrastramos cualquier cosa ya aparecería en el visor. Lo que se crea en el panel de línea de tiempo son capas, estas capas se van apilando una encima de otra, pero si queremos las podemos desplazar en el tiempo sin problema. Para movernos por la línea de tiempo lo hacemos con esta barrita vertical de aquí, que marca el sitio donde estamos, si le damos a la barra espaciadora empezamos a previsualizar desde ese punto. Si queremos que nuestra composición se reproduzca en un rango determinado, lo hacemos trimeándola, simplemente acortamos esta barra de aquí arriba hasta donde queramos, y esta distancia es la que se reproducirá. Además de estas capas que se nos crean al meter material de fuera, también podemos crear otros tipos de capas si clicamos con el botón derecho aquí y le damos a nuevo. Como ven hay muchos tipos de capas, pero las que más solemos utilizar por ejemplo son las capas de texto donde escribimos lo que queramos, capas de sólidos con el color que queramos, y más cositas que veremos luego tranquilamente como las capas de forma, los nulos, capas de ajustes, cámaras y demás. Otra cosa que haremos mucho en el After Effects es precomponer, que viene siendo como agrupar varias capas en una. Viene bien para trabajarlas por separado en otra composición aparte y que luego funcionen como una sola. Esto viene genial sobre todo para no tener mil capas en una misma composición, aunque tiene muchos usos diferentes también. Las capas podemos activarlas o desactivarlas con este ojito, y si le damos a esta bolita las ponemos en solo, que es como desactivar todas las demás pero más rápido. Si le damos al candadito bloqueamos la capa y no podemos hacerle nada hasta que la desbloqueemos otra vez. En estas flechitas vamos desplegando todas las propiedades que tenga la capa. Todas las capas tienen como mínimo estas propiedades de aquí, como el punto de anclaje, la posición, la escala, rotación, opacidad, esto es lo que vamos a estar usando un 90% del tiempo cuando animemos. Luego aquí a la derecha tenemos más casillitas para activar, pero las importantes para mi son esta de aquí que se llama tímido y sirve para esconder capas de la línea de tiempo, pero aunque no las veamos siguen funcionando igual. Para que tenga efecto tenemos que activar esta opción de aquí arriba con el mismo icono. Luego está la ruedita con palitos esta que es para rasterizar las capas, es decir, para que las capas vectoriales no pierdan calidad aunque le subamos la escala hasta el infinito. Esta casilla con bolitas como difuminadas sirve para que cuando una capa se mueva rápido se aplique automáticamente un desenfoque por movimiento. Y por último este cubo en 3D que si lo activamos convertimos la capa a eso, a 3D, y si nos fijamos se nos crean unas propiedades nuevas para ello, pero no se asusten que esto lo veremos más tranquilamente después. Luego tenemos los modos de fusión, que si han usado photoshop sabrán que son, y si no, pues simplemente son modos de interactuar las capas entre sí, esto es ir probándolos y ya está. Aquí tenemos los mates de seguimiento, que básicamente sirven para que una capa se vea dentro o fuera de otra capa. Luego veremos algún ejemplo más claro, porque es un poco lío al principio y tiene muchos usos. Y por último tenemos la espiral esta que sirve para emparentar o linkear una capa con otra, y al hacerlo, la que hemos linkeado sigue todo lo que haga la otra. Esta también tiene muchos usos interesantes. Si no les sale alguna opción de esta, seguramente es que lo tengan desactivado aquí abajo en la esquina inferior izquierda del After. Bueno, antes de meternos con la animación en sí, les voy a enseñar el resto de paneles importantes y luego ya vamos con los benditos keyframes, ok? Aquí arriba tenemos el panel de las herramientas, que son muy fáciles, miren. No se nota mucho, pero están divididas por secciones. Estas de aquí a la izquierda son para seleccionar y movernos por paneles. Yo simplemente uso esta de selección todo el rato, que se activa pulsando la tecla V, y si quiero moverme por algún panel, lo hago agarrando con la manita, manteniendo el espacio pulsado o apretando la ruedita del mouse si es que tienen. Y si quiero hacer zoom in o zoom out, lo hago con la ruedita del ratón. Estas tres de aquí son para mover la cámara, pero ya las veremos cuando creemos una cámara. Esta flechita de aquí es para rotar cualquier cosa, y la podemos activar manteniendo la tecla W, y este punto de mira extraño de aquí es para mover el punto de anclaje. Con la tecla Y pulsada lo podemos activar, entonces si movemos el punto de anclaje de una capa, la rotación y la escala se originarán a partir de ese punto. Estas tres de aquí son para crear nuestras cositas. Si se fijan, tienen un triangulito abajo a la derecha, eso quiere decir que si mantenemos pulsado el icono, se despliegan más opciones. Esta de aquí a la izquierda sirve para crear capas de formas geométricas, como rectángulos, rectángulos con las esquinas redondeadas, elipses y demás. Si queremos hacer un cuadrado o un círculo perfecto, simplemente tenemos que mantener la tecla shift mientras lo creamos y listo. Luego tenemos la plumita, con la que podemos crear capas de formas a nuestro gusto. Manteniendo la tecla alt pulsada, podemos cambiar la curvatura de los vértices como queramos. También podemos crear varias formas dentro de una misma capa, ya sean geométricas o con pluma. Esto viene bien para diseñar cositas más elaboradas. Estas dos herramientas tienen otra función muy importante, que es la de crear las famosas máscaras. Y no estoy hablando de las que nos ponemos en carnavales, sino de crear una zona dentro de una capa donde queremos que se vea o se oculte algo. La selecciono primero y luego le dibujo una forma por encima, con forma geométrica o con pluma, como queramos. Y al crearla solo se ve donde hemos hecho la máscara. Si se fijan, en la capa se nos ha creado una propiedad de máscara, donde aparece la que hemos creado. Se pueden crear muchas más si quieren. También podemos cambiar el modo de la máscara a restar por ejemplo, para que en vez de mostrar lo que hay dentro, nos lo oculte. Esto de las máscaras se acaba utilizando un montón en el día a día, así que tenemos que saber usarlas. Un detallito es que para hacer una máscara a una capa de formas, la seleccionamos, clicamos en este icono de aquí primero y luego ya hacemos la máscara. Y la tercera herramienta de esta sección es para crear textos horizontales o verticales, muy simple. Luego tenemos una sección de herramientas como las del photoshop para retocar imágenes o vídeos, como el pincel para pintar, el tampón de clonar y el borrador. Yo la verdad que esta no la suelo usar porque soy más de animar machanguito y no le doy mucho a los efectos visuales, aunque luego veremos algunas cosillas. Luego tenemos esta del monigote con el pincel, que es la herramienta de rotoscopia. Esta si que se usa mucho para seleccionar objetos o personas dentro de un vídeo y separarlos. Luego la veremos en detalle cuando lleguemos a la parte de efectos visuales. Y ya por último la herramienta marioneta o puppet pin, con la que podemos crear puntos en una capa y luego moverlos como queramos. Viene muy bien para algunas situaciones, pero en otras se acaba notando mucho y puede dar resultados un poco deformes, es cuestión de probarla. Este es el panel más simple de todos, pero es donde vamos a tener siempre un ojo puesto, ya que es donde vemos lo que estamos haciendo. También podemos seleccionar y mover directamente las cosas aquí dentro. En la parte de abajo hay como muchas opciones, pero las que yo uso siempre empezando por la izquierda es el porcentaje este, sobre todo para ajustar el tamaño del visor al panel en sí, porque a veces cambiamos el tamaño de los paneles y de esta forma se nos queda siempre visible. Luego uso este icono para activar y desactivar unos márgenes seguros, para poner textos por ejemplo. Este icono de al lado prácticamente siempre lo tengo activado, para mostrar los trazos y las máscaras. Luego para los que tengan una carraca de ordenador usarán mucho esta opción de aquí para cambiar la resolución de previsualización. De completa a automática o a un cuarto por ejemplo. Este cuadradito de aquí es el de región de interés, yo lo uso básicamente para recortar el tamaño de la composición como mejor me venga, si luego vamos a composición, recortar composición según región de interés, nos la deja tal cual el área que hayamos hecho. A su derecha está este icono con cuadraditos grises, que lo que hace es activar o desactivar la transparencia de la composición, así podemos ver donde hay cosas y donde no. Estas dos son para cambiar las vistas cuando hacemos cosas en 3D con cámara, así que de momento nada. Y luego de todas estas, lo importante para mi es esta de aquí, que yo la dejo en desactivado para que no se me pixele todo cuando muevo algo. Si necesitamos ser precisos con algo, podemos activar unas reglas apretando comando R o control R y tirando de aquí podemos sacar las guías. Y ya está, esto es todo lo que yo veo importante de este panel. Y por último aquí a la derecha tenemos muchos paneles apilados, donde tenemos cositas interesantes y otras que yo no uso para nada. Por ejemplo, estas 3 que son de información, audio y previsualización, yo prácticamente ni los miro, de hecho los quito aquí, clicando en estas 3 rayitas y cerrar panel. Si la liaron y cerraron un panel que no querían, solo tienen que ir a ventana y seleccionarlo de nuevo. Bueno, aquí tenemos el bendito panel de efectos. Como ven hay muchas cosas, pero eso no quiere decir que tengamos que aprender a usarlas todas ni mucho menos. Para poner un efecto a una capa seleccionada, simplemente lo elegimos y hacemos doble clic sobre él. Seguramente se les coloque aquí en el panel de proyecto. Y para mi esto no es muy práctico, así que si quieren lo arrastramos de aquí y lo colocamos al lado del panel de composición, por ejemplo. Aquí en los efectos es donde está todo el poder del After Effects concentrado, pero antes de desatarlo vamos a ver otras cositas importantes. Debajo de los efectos nos aparece alinear, que a veces viene muy bien para centrar capas entre sí o dentro de la composición. Luego tenemos este de bibliotecas, que yo de momento no lo uso, así que me lo quito. Debajo tenemos los paneles de carácter y párrafo, que están bastante completitos para ajustar como queramos nuestros textos. El siguiente que nos sale aquí abajo es el panel de rastreador. Este sirve para seguir movimientos dentro de planos para que una máscara siga lo que queramos, analizar un video y crear una cámara automáticamente para colocar capas en 3D integradas, o directamente estabilizar un plano. Lo veremos luego cuando lleguemos a la parte de efectos visuales, no se me desesperen. Y por último, si se han descargado la última versión, les saldrá este último panel, el de relleno según contenido, que está muy bien para eliminar cosas de un plano que no queremos que se vean y que automáticamente se rellene el fondo como si no hubiera pasado nada. Bueno, una vez se ponga la interfaz como quieran, arrastrando los paneles de un lado a otro, pueden ir a estas 3 rayitas y darle a guardar como nuevo espacio de trabajo. Así, si por cualquier cosa les desaparece la línea de tiempo por ejemplo, o quitan algún panel que no querían, o se les vuelve todo un caos y no saben cómo volverlo a poner bien, simplemente vamos a nuestro espacio de trabajo, le damos a restablecer al diseño guardado y listo, como si no hubiera pasado nada. Ahora que ya sabemos dónde están todas las cositas importantes, vamos a aprender ya cómo hacer para animar de forma fácil. Lo primero que tenemos que saber es que la animación es un cambio de algo en el tiempo, y cómo cambiamos algo en el tiempo, pues con nuestros amiguitos los keyframes. Estos son como puntos claves en el tiempo donde le decimos que una propiedad, como la posición por ejemplo, tiene que tener un valor en concreto. ¿Que cómo los activamos? Pues muy fácil, haciendo clic en este cronómetro o relojito de aquí. Como ven se nos crea un keyframe, que es este rombito, justo donde estamos colocados en la línea de tiempo. Esto quiere decir que en este momento exacto, el valor de la posición es este que pone aquí. Entonces si avanzamos o retrocedemos en el tiempo y modificamos la posición, automáticamente se nos crea otro keyframe con este nuevo valor. Y lo que ocurre es que en este intervalo de tiempo va a cambiar la posición de un valor a otro. Esto muchachos es animación. ¿Ahora qué pasa? Pues que este cambio de valor en el tiempo puede ser de muchas maneras. Y ahí está la gracia de los keyframes. Por ejemplo, así por defecto los keyframes nos salen lineales, que da una sensación como robótica. Pero los podemos cambiar si clicamos con botón derecho. Vamos a asistente de fotograma clave y por ejemplo los ponemos como desaceleración, aceleración suave. Entonces ahora hay una aceleración y un frenado en el tiempo, lo que le da un toque más natural. Otro tipo de keyframes que podemos crear son los mantenidos en el tiempo. Si mantenemos comando o control más la tecla alt y clicamos los keyframes seleccionados, nos lo pone así como cuadrados. Esto quiere decir que entre uno y otro no va a pasar nada, sino que van a cambiar los valores al corte. Para volverlos a poner lineales, podemos hacerlo clicando en ellos mientras mantenemos la tecla comando o control pulsada. Y preguntarán, ¿y ya está? ¿esto es todo? Pues no, pero tampoco nos vamos a liar con otro tipo de keyframes más específicos. Estos que hemos visto ahora son los que usaremos prácticamente todo el día. Pero aún podemos hacerles algo muy importante y es personalizarlos como queramos dentro del temido editor de gráficos. Si seleccionamos los keyframes y clicamos en el botoncito de la gráfica esta, entramos como si fuera en Matrix para modificar por dentro los keyframes. Antes de nada yo me lo pongo en editor de gráfico de velocidad, porque lo visualizo todo mejor así. Ahora, como vemos, entre los dos keyframes hay una línea recta. Esto quiere decir que la velocidad a la que cambian los valores es constante. Pero si lo volvemos a poner en desaceleración a aceleración suave, vemos que ha cambiado a una montañita. Esto quiere decir que empieza un pelín más lento, llega a una velocidad máxima aquí arriba y vuelve a bajar la velocidad un poco. Pero por ejemplo, si cogemos el tirador este de aquí y lo estiramos, vemos como la curva es más pronunciada. Ahora empieza lento, va acelerando hasta llegar a su máxima velocidad en este punto y luego vuelve a frenar hasta llegar al final. Podemos también estirar del otro lado y hacer que sea súper exagerada tanto la aceleración como el frenado. Luego también podemos crear una aceleración exagerada hasta chocar bruscamente. O viceversa, que salga disparado al principio y vaya frenando poco a poco. Combinando todas estas opciones que hemos visto, tendremos un control total sobre cómo queremos que se animen nuestras cositas. Otra cosa interesante que podemos hacer, además de controlar a qué velocidad y a qué distancia se mueve algo en el tiempo, es que también podemos controlar por dónde se mueve en el espacio. Con la letra G y clicando en los nodos estos, podemos sacar y modificar estos tiradores como queramos. Y ya, si queremos que el objeto en cuestión nos siga fielmente esta trayectoria, podemos clicarle con botón derecho, ir a transformar, elegir orientación automática y activar esta opción de orientar en el trazado. Ahora ya rota automáticamente según la trayectoria que le demos, con esto ya el control es total. Todo esto de las velocidades de los keyframes lo podemos aplicar a cualquier propiedad que queramos, desde las básicas de transformación hasta cualquiera de efectos. Para ver los keyframes que tenemos puestos le damos a la U, y para ocultarlos otra vez a la U. Si quieren ver ejemplos prácticos con todo esto que hemos visto, lo pueden hacer en esta playlist que les he creado con los principios de animación aplicados en el After Effects, para que vean que usando los keyframes como les he enseñado, podemos conseguir de forma fácil animaciones con más vidilla. Bueno muchachos, ahora vamos a ver algunas cositas que se pueden hacer dentro de las capas de forma. Si se fijan, aparte de las propiedades básicas de transformación que tienen todas las capas, estas tienen unas propiedades únicas como el trazado de rectángulo, el cual podemos animar su redondez por ejemplo. Si queremos también podemos convertirlo a trazado de curva y animarle el trazado como queramos. También podemos por ejemplo, animarle el grosor del trazo y crearle guiones y desplazarlos si queremos. En la última versión nos viene esta opción para estrechar las puntas y tal, pero bueno, vamos a lo que yo veo importante de las capas de forma. Y es esta flechita de aquí, que pone agregar. Si clicamos nos salen más opciones aún, como por ejemplo esta que se usa muchísimo, la de recortar trazados. Si clicamos vemos que se nos añade esta opción aquí debajo, a simple vista parece que no hace nada, pero si modificamos los valores de inicio y fin, o desplazamiento también, vemos como desaparece y aparece el trazo. Si lo animamos podemos conseguir efectos vistosos que se usan mucho en los motion graphics. Si suavizamos los keyframes, aplicamos las curvitas que vimos antes, duplicamos esta capa unas cuantas veces con CMD-D o CTRL-D, y las ponemos por diferentes sitios en diferentes momentos en el tiempo, conseguimos una sensación como que hay muchas cosas moviéndose y mucho trabajo, pero solo la hemos hecho una vez prácticamente. Tenemos muchas más opciones en verdad, pero con esta de momento tienen para rato, así que goliféen ustedes las demás porque si nos ponemos ahora con todas nos pueden dar las uvas. Bueno, una última cosita que quería enseñarles rápidamente es que podemos hacer morphings de forma, o lo que es lo mismo, pasar de una forma a otra con los trazados usando solo 2 keyframes. Esto lo conseguimos poniendo un keyframe en nuestro trazado original, copiando un trazado que queramos de otra forma o capa, y pegándolo de nuevo más adelante en nuestro trazado original. Ahora como ven, nos cambia la forma automáticamente, pero no siempre sale bien, hay veces que se nos vuelve un poco loco y tenemos que ajustarlo con más keyframes o definiendo otro vértice, pero bueno al menos ya tienen la idea de cómo se hace. Y ahora que hemos visto un poco las capas de forma, vamos a ver lo que podemos hacer con los textos, que es algo parecido. Si clicamos en esta flechita al lado de animar, nos salen muchas opciones para elegir. Por ejemplo, si clicamos en espacio entre caracteres, se nos crea esta pestañita de animación, donde podemos toquetear y animar la separación entre las letras y así crear por ejemplo la típica animación de título de película del espacio en la que algo sale mal. Otra cosa importante que quiero enseñarle con los textos, es que podemos convertirlos a capas de forma. Clicando con botón derecho, vamos a crear y le damos a crear formas a partir de textos. Ahora se nos oculta el texto original y se nos crea una capa de formas con las letras separadas. Lo bueno de esto es que podemos trabajar cada letra por separado, animando sus trazados, por ejemplo, y así conseguir darle más vida aún a nuestras letras y personalizarlas como queramos. Venga, vamos a ver un poquito los efectos a ver qué nos encontramos aquí. Lo primero que tenemos son los presets, que son ajustes preestablecidos y efectos ya preanimados, para no tener ni que pensar. Algunos están muy bien y otros son un poco cutres, que me recuerdan a los powerpoints animados. Uno que sí me parece útil por ejemplo es este de máquina de escribir, para hacer que aparezcan los textos letra por letra. Esto es como todo lo anterior, ponerse a probar y ver cuál les gusta y cuál no. Si bajamos un poquito, tenemos los efectos de corrección de color. Uno bastante completo para mí es el de color de Lumetri, que sirve tanto para cosas simples como modificar el contraste o saturación, poner una viñeta, como para corregir el color de un plano o hasta conseguir un efecto totalmente cinematográfico con un click. Es como un todo en uno. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, tenemos efectos para desenfocar y enfocar por ejemplo. Uno que uso mucho yo es el de desenfoque de cuadro rápido, ya que no consume casi nada y cumple su función de desenfocar. Fácil. Luego tenemos los efectos para distorsionar cualquier cosa de mil maneras, por ejemplo con este de ondulación. Si toqueteamos un poco los ajustes, podemos conseguir el efecto de una banderita canaria ondeada por el viento bastante fácil, sin usar keyframes. Un guay, ¿no? Aquí tenemos los efectos de estilizar. Hay muchos interesantes, pero el que más suelo utilizar yo es el de resplandor, que siempre viene bien si queremos darle brillo a alguna cosita. Debajo están los efectos de generar, donde tenemos alguna interesante como el de relámpago avanzado para los fans de Regreso al Futuro. Pero si les soy sincero, el que más acabo usando yo siempre, es el de relleno. Ya me entenderán cuando lo tengan que usar mil veces. Aquí nos podemos saltar unos cuantos e ir a perspectiva, donde está el efecto de sombra paralela, que seguramente lo acabemos usando mucho. También está por ejemplo este efecto de CC Sphere, que lo que hace es que nos convierte la capa en una bola. Se usa mucho poniéndola encima de una capa con el mapamundi por ejemplo, para simular el planeta tierra. Aunque parece 3D, es una capa en 2D. En los efectos de ruido y granulado tenemos este de ruido fractal, que genera eso, una especie de textura aleatoria, que en verdad sirve para animarla y combinar con otros efectos. Pero de momento vamos a verla así normal. Ahora por ejemplo en vez de una tierra, podemos tener la luna. Si vamos a simulación y ponemos por ejemplo este efecto de CC Starburst, y le ponemos la velocidad a 0 y ajustamos un poco el tamaño, ya tendríamos unas estrellitas de fondo. Y por último, si vamos a Transición, tenemos otro que se usa mucho, como el de Barrido Radial, que sirve para eso, para revelar u ocultar algo de manera bastante simple pero efectiva. Y ya está muchachos, como ven hay 8000 efectos con los que trastear, pero al final acabaremos usando casi siempre los mismos. Luego también, a base de ir viendo tutoriales de otra gente, como los de Videocopilot o End Marriott por ejemplo, vamos a descubrir muchas formas originales e inteligentes de combinar efectos para conseguir cosas bastante guapas. Ahora vamos a ver un par de cositas igual de básicas pero un poco más complejas ya que las estaremos usando siempre. Empezamos por los nulos que les nombré antes. Estos son capas invisibles que funcionan como controladores de otras capas. Por ejemplo, si yo quiero mover de sitio estos ojos que ya están animados, tendría que andar seleccionando los keyframes y moverlo todo junto, pero habría más problema aún si quisiera que ambos rotaran o se escalaran de la misma forma. Entonces aquí es cuando nos viene bien crear un nulo, lo llamamos controlador de ojos por ejemplo, y con esta espiral de aquí emparentamos las capas al nulo. Ahora como ven, aunque siguen teniendo su propia animación intacta, podemos controlar la posición o ratación o tamaño de los ojos por igual, sin problema. Y obviamente se pueden animar las propiedades como la posición o escala por ejemplo. De la misma manera que emparentamos capas al nulo, las podemos emparentar entre sí para que sigan a las que nosotros queramos. Por ejemplo, con los reflejos estos. Si los emparentamos a las pupilas, ahora ya van a seguirlas perfectamente. Si emparentamos las pupilas a los ojos, igual. De esta manera tenemos mayor control sobre las capas y no tenemos que poner tantos keyframes. Como ven, las pupilas se salen de los ojos y lo que nosotros queremos es que estén como por dentro. Para esto vienen bien los mates de seguimiento. Estos lo que hacen es mostrar la capa de diferentes formas y siempre dependiendo de la capa que esté por encima. Entonces, si lo que queremos es que la pupila solo se muestre donde está el ojo, necesitamos poner el ojo por encima y aplicar en la pupila el mate alfa. Esto quiere decir que la capa de la pupila solo va a ser visible donde haya alfa o contenido en la capa superior. Pero que pasa, que nos hemos quedado sin el ojo por detrás, ya que lo hemos usado para que haga de mate. Lo que teníamos que haber hecho era duplicarlo con control D o comando D y dejar una copia por debajo. Lo mismo haremos con los reflejos para que no se salgan de los ojos. Al principio esto puede ser algo lioso, lo sé, pero poco a poco le irán cogiendo el truquillo, así que no se preocupen. Bueno, ya solo nos quedan las temidas expresiones. Son líneas de código que nos simplifican la vida. Pero no se me asusten, que no hay que ser un programador ni un hacker para saber usarlas. Yo les voy a enseñar algunas fáciles de usar. Para poder poner una expresión, vamos al relojito de una propiedad y manteniendo la tecla alt pulsada, hacemos clic. Como ven, se nos ponen los valores en rojo. Esto no quiere decir que esté mal, sino que tiene aplicada una expresión. Ahora lo que tenemos que hacer es ponerle la que nosotros queramos. Para eso vamos a esta flechita de aquí y elegimos una. Elegimos por ejemplo la de wiggle, que lo que hace es poner valores aleatorios. Aquí nos da elegir la frecuencia a la que queremos que se cambien los valores, por ejemplo, a 5 veces por segundo. Y aquí la amplitud o el rango máximo de valor que queramos que cambie. Lo demás ni lo miramos. Si ponemos 100 por ejemplo, estaremos diciendo que cambie aleatoriamente la posición del objeto, en concreto unas 5 veces por segundo y como mucho 100 o menos. 100 píxeles de posición. Pero si cambiamos los valores podemos crear otro tipo de wiggle, más suave o más frenético. Esto en verdad tiene muchas formas de usarse. Cuando pueda les hago un vídeo sobre las expresiones más fáciles y las que más uso para que puedan entenderlas un poquito mejor y vean que nos ahorran muchos keyframes. Bueno muchachos, ¿ya van sintiendo el poder en sus manos? Seguro que a más de uno ya se le ha fundido el cerebro, pero otros querrán ver cómo aplicar todo esto en una animación real. Así que eso he hecho. He combinado todo lo que hemos visto hasta ahora para hacer una mini animación en la que intento expresar cómo se siente alguien al empezar a usar el programa, con miedo, dudas y que todo lo ve difícil. Pero al final tiene que coger energía y romper esa barrera para volar libre y ser capaz de expresar sus ideas. Obviamente voy a aprovechar y la voy a usar como post de instagram para promocionar un poco este tutorial, no el bobo. Venga por si no la vieron se las pongo en grande con sonido a ver qué les parece. Pues eso, como mucho he usado algún efecto diferente de por ahí y alguna expresión que no hemos visto, pero poco más en verdad. Es todo un conjunto de mini animaciones combinadas. Si quieren saber cómo hice esta animación con todo detalle, tengo un video en directo de una hora y pico donde explico prácticamente todo, desde la idea inicial hasta el resultado final. Casi casi capa por capa. Este tipo de vídeos los estoy subiendo para los chachofans que pueden permitirse apoyarme por medio de Patreon o como miembros del canal de Youtube, dándole al botón de unirse aquí debajo. Ahora empezaré a hacer una serie de directos en los que profundizaré más aún en todo lo que estamos viendo en este tutorial, como si fuera un curso desde cero vamos. Así que si les interesa pues ya saben, aquí abajo en la descripción les pongo los links de todo. Aprovecho también para darle las gracias a todos los que ven mis vídeos, se suscriben y me comentan cositas, porque no me esperaba para nada llegar a 30.000 suscriptores en un año y mucho menos subiendo tan pocos vídeos. Pero bueno, yo voy a intentar darlo todo para este 2021 y hacer que este canal sea épico. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial y hayan aprendido un montón... Ah no, que esto tampoco iba aquí, perdón, si todavía nos queda mucha chicha por ver. Venga muchachos, vamos a hacer el cambiazo de los motion graphics a los efectos visuales. Usted... Usted... Lo primero que vamos a hacer es entender cómo funciona el 3D en After Effects y luego lo ponemos en práctica, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es crear una cámara. Clicamos con botón derecho aquí, elegimos nuevo, cámara y nos sale esta ventanita con algunas opciones que si saben de cámaras seguro que las entenderán. Si no, pasamos un poco del tema y le damos a aceptar. Para que podamos ver lo que hace la cámara necesitamos que interactúe con objetos en 3D. Si activamos aquí la casillita del 3D ya estaría interactuando con la cámara. Para mover la cámara yo lo suelo hacer apretando la tecla C y voy eligiendo la función que quiero. La primera opción funciona como rotando la cámara. Si mantenemos el shift nos la rota en un eje solamente. Le volvemos a dar a la tecla C y entramos en la segunda opción, que es para moverla en horizontal o vertical. Con el shift mantenido también lo hace de forma perfecta. Y la tercera opción es para acercarnos o alejarnos. Ahora mismo no notamos esa sensación de realidad porque nos faltaría hacer un par de cositas. La primera sería desplazar algunas capas en el eje Z, es decir, darles profundidad en el espacio. Ahora si movemos la cámara ya notamos un poco más el 3D, pero aún lo podemos notar más si activamos la profundidad de campo en las opciones de cámara. Esto hace que desenfoque de forma natural. Si aumentamos la apertura, aumenta la cantidad de desenfoque cuanto más alejadas estén las cosas del punto focal. Si han cogido una reflex cualquiera lo entenderán muy fácil. Entonces ahora si movemos un poco la cámara, notaremos un efecto más realista en verdad. Si no se aclaran mucho y necesitan otro tipo de vista, las podemos activar aquí. Si clicamos en 4 vistas podemos ver lo que se ve por la cámara así como verlo desde fuera para poder entender un poco mejor lo que estamos haciendo. Entonces ya solo nos queda colocar un poquito cada cosa en el espacio, modificando el eje Z de profundidad y modificar las escalas para que no se nos quede nada muy grande o muy pequeño. Ahora lo que podríamos hacer es animar la cámara como haciendo un zoom in por los objetos. Yo no soy muy fan de animar la cámara en sí, ya que tenemos que crear como muchos keyframes y a veces nos hace cosas raras. Entonces lo que suelo hacer yo es crearle un controlador para animarla de forma más fácil. Un controlador puede ser un nulo, que si lo ponemos en 3D y le emparentamos la cámara, ahora solo tenemos que animar el nulo de forma fácil y ya estaría. Si nos queremos complicar la vida, podríamos crear una luz y ponerla de tal forma que iluminemos solo lo que queramos, pero esto mejor lo dejamos por otro día y así no nos liamos demasiado. Vamos a ver las cositas que tiene el After para el tema de los efectos visuales, ¿no? Bueno, vamos a empezar por lo más típico y lo que más habremos visto, que son los cromas. Si hemos grabado algo con un croma o nos llega un plano con un croma como este por ejemplo, nuestra misión será quitarlo para poder colocar algo por detrás fácilmente. Para ello tenemos este efecto de aquí que se llama Key Light, simplemente seleccionamos el color verde del croma y automáticamente se lo come, dejando transparente todo lo que sea de ese color o parecido. Si ajustamos un poquito estos valores se puede dejar más fino, pero bueno, lo importante es eso, que sepan cómo se quita. Y ahora dirán, ¿y qué hacemos con el resto de cosas que no son verdes, como el ventilador este por ejemplo? Seguramente no queremos que salga, así que para quitarlo tiramos de las máscaras que vimos antes. Cogemos la plumita y bordeamos a la chica así, más o menos, que no se corten los brazos ni nada y ya estaría. Todo lo que está fuera de la máscara desaparece. Ahora ya podemos colocar un fondo detrás, ajustarla al tamaño, ponerle toda la parafernalia que queramos por delante y por detrás y listo. Pero ¿qué pasa si estamos en un rodaje y se nos ha olvidado llevar el croma? Pues no pasa nada, para eso tenemos la bendita herramienta de rotoscopia. Vamos a ver un ejemplo con un plano que grabé para un videoclip de mi grupo indie donde toco la guitarrita eléctrica. Yo quiero por ejemplo en este plano dejar al chico lamentándose pero en la soledad, sin que nadie lo esté mirando, rodeado de niebla tanto por delante como por detrás. Entonces lo primero que tenemos que hacer es doble clic en la capa del video para poder editarlo con la herramienta de rotoscopia. A mi me gusta llevármela para un ladito y así ver lo que estoy haciendo en tiempo real. Ahora vamos al comienzo del plano, seleccionamos la herramienta rotoscopia, si mantenemos pulsado y hacemos como que dibujamos, el after va a reconocer lo que queremos seleccionar casi a la perfección, por medio de colores y contrastes. Y si queremos quitar algo que ha seleccionado por error lo hacemos manteniendo la tecla alt pulsada. Como ven se nos pone rojo el circulito y esto quiere decir que vamos a borrar la selección. Si el circulo es muy grande o muy pequeño y lo queremos modificar de tamaño lo podemos hacer manteniendo la tecla comando o control mientras hacemos clic con el botón izquierdo y deslizamos. Una vez lo tenemos le damos al espacio y él solo se pondrá a calcular por donde recortar. Si hay zonas algo confusas seguramente se les vaya la bola, entonces tenemos que ir corrigiéndolo cuando empieza a fallar. Ahora ya estaría casi, pero aún se puede perfeccionar más la selección del pelo por ejemplo. Si mantenemos pulsado en la herramienta se nos despliega esta de perfeccionar borde. Ahora nos aparece el mismo circulo pero de color azul, si se lo pasamos por el pelo nos va a suavizar más la selección y como hay buen contraste va a ser más preciso. Volvemos a darle al espacio y se pondrá a calcular sus movidas e ir haciendo automáticamente la selección. Y tachán ya estaría perfectamente seleccionado el chico, ahora tenemos que darle aquí a congelar para que nos guarde esta selección. Esto puede tardar un ratillo, depende de la carraca de ordenador que tenga cada uno. Ahora volvemos a la composición y en el efecto en si de la rotoscopia podemos toquetear un poco el calado o el desplazamiento de borde por ejemplo para que quede más ajustadita la selección. Y ya solo quedaría inventarnos un fondo con un sólido y un degradado por ejemplo, ponerle las nieblas y luces donde queramos, ponerle en una capa de ajuste por encima de todo el efecto del lumetri que vimos antes para darle un poco de vidilla y meterle una viñeta por ejemplo. Y ya está, ya tendríamos un plano un poco más decente. Ahora vamos a ver cómo estabilizar de forma fácil un plano que se tambalea un poco, como este por ejemplo. Si vamos al panel de rastreador y le damos a estabilizar deformación, nos va a analizar el plano y cuando acabe hará su magia y tachán, suave como la seda. Esto funciona en muchos casos, pero si pasa algo entremedia o algo así, va a acabar peor de como estaba. Una vez esté ok, yo les recomiendo precomponer el plano y trabajar sobre este con el efecto ya aplicado. Bueno, en este plano de aquí tenemos a este intento de chica semi seaborg, la cual tiene acojonado a su esclavo, pero vamos a tunearla un poco para que dé más miedo. Aquí tenemos un visor futurístico y una lentilla medio biónica que animé hace un tiempo, pero siguiendo lo mismo que hemos visto en el tutorial hasta ahora. Lo único diferente así que tiene es un efecto por encima de todo con un rollo holográfico que viene en el plugin Universe de RedGiant. El holomatrix este, muy guapo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es trackear el visor al chisme este que le pusimos aquí y la lentilla al ojo. Para ello vamos al panel de rastreador y le damos a seguir movimiento. Ahora se nos abre esta ventana al lado que es de donde vamos a hacer el trackeo, si miramos lo que pasa en el plano vemos que la chica no solo se mueve un poco, sino que se acerca a la cámara, entonces vamos a clicar estas dos casillas de rotación y escala, para que también podamos trackear ese acercamiento. Al hacerlo se nos crea otro punto de trackeo, nuestra misión ahora es elegir dos puntos que destaquen de alguna manera y los pueda pillar bien, por ejemplo el tornillo este del visor y la pupila y el ojo entero en sí. Un truquito que tiene esto es que podemos analizar hacia atrás también, por ejemplo aquí se ve todo mejor al final del plano, entonces elegimos aquí los puntos y le damos a analizar en play pero hacia atrás. Automáticamente el after se pone a analizar el movimiento. Si vemos que por cualquier cosa el punto de trackeo se nos va esta cuenca, podemos ir a ese frame en concreto y colocarlo manualmente y entonces ahora le volvemos a dar al play. Una vez lo tenemos, ahora hay que decirle donde queremos que nos ponga esa información. Si vamos a editar destino, nos da a elegir en qué capa queremos ponerlo. Yo lo suelo hacer siempre en un nulo, que está para eso, para el trabajo en la sombra. Entonces creamos un nulo y lo llamamos tracking visor y lentilla por ejemplo. Ahora volvemos a editar destino y elegimos ese nulo que hemos creado. Ya solo nos queda darle a aplicar, aceptamos y listo, ya tenemos el nulo en nuestra composición con 1000 keyframes siguiendo el movimiento perfectamente. Ahora el siguiente paso es emparentar el visor al nulo y ajustarlo como queramos que se vea. Cuando tenemos cositas así holográficas siempre queda guay ponerlo en el modo de fusión añadir o pantalla para que se integre mejor con la imagen. También podemos recortar con una máscara lo que nos sobre, como esta parte de aquí por ejemplo. Para darle un toque guapo, pues primero podemos crear una capa de ajuste por encima de todo con el efecto de color de Lumetri. Y aquí simplemente le pongo este loot de Arri que funciona bien con este plano. Tampoco nos vamos a liar más de la cuenta. Al visor le vamos a poner un poquito de desenfoque y lo vamos a animar para simular un poco el propio desenfoque del plano. Por último le podemos bajar un poquito la opacidad para que se integre mejor. Si fuera un movimiento más rápido podemos activar el desenfoque de movimiento automático que le daría más realismo aún. Y ya estaría listo, guapo no? Ahora con la lentilla simplemente la metemos en la composición, la linkeamos al nulo, la ajustamos al ojo, la ponemos en modo pantalla, copiamos y pegamos los keyframes del desenfoque y le hacemos una mascarita para que no se salga por fuera del ojo. Pero que pasa si queremos hacer la lentilla más grande o más pequeña? Que la máscara se mueve con la capa y tendríamos que estar rehaciéndola todo el rato. Un consejito para que no nos pase esto es que en vez de usar una máscara en la propia capa, sería usar una capa de formas como una capa de mate alfa, la llamamos mate por ejemplo. Le metemos un poco de desenfoque y lo emparentamos al nulo ya lo tendríamos. Ahora lo ponemos encima de la lentilla y a esta le ponemos que sea mate alfa de esta capa mate. Ahora ya podemos modificar la lentilla, como queramos, que solo se va a ver donde esté la capa mate. Y por ultimo, si nos queremos volver locos, podemos meterle ya unas venas ahí en plan enferma total. Y tachán, ya tenemos nuestra cyborg lista para acojonar a quien sea. ¿Y qué pasa si se mete algo por delante, como una mano por ejemplo? Pues podemos solucionarlo con las máscaras animadas. Para ello duplicamos el plano, creamos las máscaras con la forma más o menos que el after entienda lo que es, como los dedos o la placa esta. Clicamos encima de la máscara con botón derecho y le damos a seguir máscara. Se nos activa el panel rastreador a la derecha, pero para máscaras. Simplemente le damos play y rezamos porque nos pille bien la máscara y no tengamos que tocar nada. Ponemos este plano por encima del visor, le podemos dar un poco de calado a las máscaras o reducir la expansión para suavizar un poco y listo. Ahora tenemos estas selecciones que nos sirven como mate alfa para lo que queramos que haya detrás. Ponemos el visor como mate alfa invertido de este plano duplicado para que solo se vea donde no haya información. Y así, ya solo se vería donde no pasan los dedos por encima. Aquí les muestro el resultado final con la lentilla, las venas y un par de lucecitas que le traquee en la placa esta. Ahora vamos a ver como rastrear la cámara de un plano en movimiento, para poner cositas y que parezcan que están dentro del plano de verdad. Con el plano seleccionado vamos al panel rastreador de nuevo y clicamos en rastrear cámara. Ahora se pone a analizar y dura lo suyo, no se asusten. Si les da error como a mi por ejemplo, prueben a abrir las opciones avanzadas y clicar en análisis detallado. Cuando termine nos saldrán unas crucetas de colores, que son como los puntos que ha traqueado para poder seguirlos. Si nos han salido muy pequeños los podemos hacer más grandes aumentando el tamaño del punto de seguimiento. Entonces ahora con el efecto seleccionado podemos hacer una selección de los puntos que queramos. Le damos botón derecho y podemos crear por ejemplo un sólido con una cámara. Esto del sólido no es más que una referencia para luego sustituirlo por otra cosa, podemos elegir más puntos y crear más sólidos en distintas partes del plano donde queramos poner algo. Yo por ejemplo voy a poner unos videos con niebla que tengo por aquí, le activamos la casillita 3D y como ven se mueve con la cámara pero no está donde queremos. Si lo emparentamos con un sólido, mientras mantenemos pulsada la tecla shift nos lo va a poner justo tal cual está el sólido. Ahora solo tenemos que orientarlo rotando estos ejes. Lo colocamos como veamos y listo. Ya lo tenemos integrado en el plano. Si le dedicamos un poco de tiempo a colocar más niebla, crear algunas máscaras y tal, podemos crear aquí un rollo estilo película niebla de Stephen King o polvo en suspensión tipo Blade Runner. Salvando las distancias obviamente. Hay veces que no queremos que se vean ciertas cosas en nuestros planos, como estas macetas o esta piedra por ejemplo. Entonces con la nueva herramienta que han sacado en el After lo podemos hacer super fácil. Primero duplicamos el plano para tener una copia por si acaso. Y en este nuevo simplemente creamos unas cuantas máscaras bordeando lo que queremos borrar. Seguramente tendremos que animar las máscaras si se mueven como en este caso. Una vez lo tenemos desactivamos el plano de abajo y las máscaras las ponemos en modo restart y como ven se ve el fondo negro o transparente. Bien, ahora ya solo tenemos que ir al panel de relleno según contenido y clicar en generar capa de relleno. Esperamos un poquito a que usted haga su magia y ¡pum! ¿Dónde están las macetas? Pues ya estaría. Simplemente precomponemos el plano con la secuencia de imágenes que nos ha creado y listo, como si no hubiera pasado nada. ¡Maravilloso! Quería hablarles un poco de los scripts y plugins que utilizo, sobre todo los que son gratis, pero tampoco quiero que nos salgan raíces aquí, así que mejor lo dejo para otros tutoriales más en detalle, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver cómo exportar de la mejor manera cualquier cosa que hagamos. Primero seleccionamos la composición que queramos exportar, luego vamos aquí arriba a composición y clicamos en añadir a la cola de procesamiento. Automáticamente se nos abre una pestañita aquí abajo con el nombre de la composición y las opciones para exportar. Clicamos al lado de módulo de salida donde pone sin pérdida. Aquí en formato lo dejamos en QuickTime y en opciones de formato elegimos Apple ProRes 422. Esto nos los va a exportar en alta calidad. Le damos a aceptar, aceptar y al lado de salida A clicamos y elegimos donde lo queremos guardar. Ahora le damos a procesar y listo. Cuando termine de cargar la barra azul ya tendremos nuestro video listo para compartir con el mundo exterior. Si quieren exportar con el fondo transparente por ejemplo, simplemente tenemos que cambiar en opciones de formato a animación y aquí en canales lo tenemos que poner en RGB más Alpha. Y listo, lo mismo, le damos a aceptar y ya lo tendríamos con fondo transparente. Y ya por último, si quieren exportar directamente para redes sociales sin que pese mucho el archivo, tenemos que hacerlo un poco diferente, con la composición seleccionada vamos a composición y le damos a añadir a la cola de adobe media encoder. Mientras se abre pueden irse viendo el resto de mis videos, que igual con suerte cuando termine ya está abierto. Una vez lo tenemos nos aparecerá aquí nuestra composición. Ahora clicamos en esta flechita a la izquierda de QuickTime o lo que les salga y elegimos H.264. Debajo de archivo de salida elegimos donde lo queremos exportar y listo. Ya lo podemos subir perfectamente al Facebook, Instagram, YouTube o cualquier sitio por el estilo. Uff, estoy sudando ya. Enhorabuena a los que han llegado hasta aquí. Seguramente me he dejado mil cosas por el camino, pero espero que al menos les haya quitado ese miedo al After Effects y se sientan más seguros al usarlo. Esto ha sido algo básico para conocer el programa de cero y ver algunas cositas guapas que podemos hacer con él. Podríamos decir que ha sido como tocar solo la puntita del iceberg, eh? Venga muchachos, ponganme en los comentarios lo que se les ocurra y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!